hola mis queridos yuriquas hoy les traigo un nuevo video de otra vez de robel te dije que no como estan mis queridos cacahuates hoy les traigo un nuevo video de pues no se de que no se de que la verdad pues de que estaria bien muchachones como estan de nuevo exacto miren esta gente no saben lo que tiene pero les voy a decir la cosa mas repugnante se que no se ve nada voy a prender la luz se ve mejor no si lo voy a decir que da asco huelenlo es que esta super asqueroso no pregunten que me paso aqui este lo voy a decir lo voy a decir lo mezclé de hecho se lo voy a dejar por aca salsa botanera listerine listerine guacala que mas le eche ni se lo que le eche polvito ahorita se le tengo y este polvito que se llama rojo jitomate ajo y cebolla ah si y tambien utilice un shingo maderal por si no sabia el caso es que huele bien gacho huele a menta refrescada con quien sabe que bien oh dios me lo voy a tomar este huele horrible huele huele se que no hay nada huele 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 caje un chicle por si me dan ganas de vomitar huele 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 cada vez se pone mas mejor huele 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 y chocolatito no te quiero ver espero que les haya gustado sé que no hizo nada pero no importa me están tocando la puerta ahorita vengo y nos vamos hasta la próxima no me patrocinan mi higüey ok